Muy bien, precisamente ese es el tema del día de hoy. Ya lo hemos venido hablando, pero hoy justamente tenemos unas encuestas que compartir con ustedes. Y estamos precisamente con quien ha hecho estas encuestas, quien ha hecho este estudio. Estamos con Gabriel Regalado, LSEO Perú, justamente de Mercer Perú. Así que vamos a hablar con él rápidamente sobre unas encuestas que tenemos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Carla. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Qué han encontrado en este estudio que han hecho respecto a justamente la fiesta del fútbol y respecto a los empresarios o microempresarios? Sí, bueno, lo que hemos encontrado en esta encuesta que hicimos entre 147 compañías es que la gran mayoría de ellas está dispuesta a otorgar ciertas facilidades a sus empleados para que disfruten la fiesta del mundial después de tantos años sin que Perú haya estado. Así es. Ahora, vamos a ir viéndolas, ¿le parece? Muy bien. El 88% dispondrán de salas para la transmisión de los partidos. Ajá. El 35%... ¿Ahí está incluido el Congreso de la República? La verdad, no lo encuestamos. Ok. El 35% obtendrán equipos audiovisuales para transmitir los partidos. El 77% planean organizar eventos relacionados a la Copa del Mundo. Me corrijo, no solamente las micro y pequeñas empresas, sino las empresas en realidad que son los que están implementando estas políticas para, digamos, que sus empleados estén un poquito más contentos y no dejen de producir. Pero tenemos otra aquí. El 10% piensa brindar el día libre cuando juegue Perú, 10%. Y el 32% piensa brindar la mañana libre cuando juegue Perú. El 57% indica que se compensarán las horas no trabajadas. ¿Esto de alguna manera no va a bajar la productividad de la empresa? Yo creo que si las empresas no hacen algo, la productividad va a bajar de igual manera. Ajá. O sea, si acabamos de ver ahorita en las notas que ustedes compartían, la mayoría de los peruanos no se van a perder el mundial. Así que los empresarios están haciendo algo más inteligente y es buscar maneras para que ellos disfruten. Bien sea disponiendo de salas de partidos como viste en la encuesta o bien dando algunas facilidades en los temas relacionados al tiempo para que las personas lo puedan ver. ¿Por qué? Porque de todas maneras los empleados le iban a sacar la vuelta a la empresa. Totalmente. O sea, de alguna manera después, nuevamente, de tanto tiempo sin estar en el mundial, incluso países que van con continuidad al mundial, las personas son bastante fanáticas y buscan las maneras de disfrutar el mundial de fútbol. Ahora, pero también, no solamente los peruanos van a querer ver los partidos que jugamos nosotros, sino también los otros partidos. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, exactamente. Ahí por eso es que las salas que las empresas están acondicionando no es solamente para los Juegos de Perú. Es también para disfrutar toda la fiesta del mundial y las empresas lo que están aprovechando es esta fiesta. Como recordar a la mayoría de las empresas están tomando el mundial también para vender sus productos, para vender sus servicios. Entonces, mal podrían vender a la calle algo y no darles espacio a sus trabajadores y sus colaboradores. ¿Qué le parece si vemos cómo realmente, más allá de las encuestas, vemos cómo es que están implementando estas empresas estos espacios? Nuestro compañero Shereya justamente tiene un informe, tiene información en vivo al respecto. Vamos a ver. Buenos días, Carla. 36 años esperamos los peruanos para ir al mundial de Rusia y nadie quiere perderse los partidos. Pero, ¿qué pasa si estos partidos se dan en horario de trabajo? Por eso hemos llegado a esta empresa, Servicios Creativos Publicitarios Roal, que va a dar las facilidades para que el personal de trabajo puedan ver los partidos. Vamos a conversar con el gerente general, Gerardo Aldave. Gerardo, ¿cómo surge la idea y cuáles son las facilidades que vas a brindar? Bueno, ante todo, buenos días. Bueno, como parte de la gerencia hemos creado conveniente dar este espacio, esta oportunidad a los empleados para que podamos compartir. Sabemos que después de 36 años estamos en un mundial, entonces vamos a hacer fuerza desde nuestro centro de trabajo para que Perú gane y haga un buen papel en este mundial. ¿Elevaría la productividad? Porque recordemos que igual ellos van a estar distraídos con el mundial. Bueno, sí, pues efectivamente los partidos se están andando durante la mañana, entonces hemos creado conveniente parar, hacer un pare para poder disfrutar del partido. Y efectivamente los empleados, todos estamos enfocados en que Perú haga un buen papel y entonces, bueno, la idea es también una oportunidad para poder integrarnos también como equipos, como peruanos. A ver, y vamos a conversar a ver con uno de los empleados de esta casa publicitaria, a ver qué sientes. ¿Qué piensas de las facilidades que están andando por haber el mundial? Me parece genial. Mira, yo tengo 33 años y nunca he visto a Perú en el mundial. Entonces, como en esta ocasión los partidos van a ser en la mañana, es un poco complicado. Y de verdad que me siento agradecido a la empresa de que nos den estas facilidades para poder disfrutar de los partidos, ¿no? Y estar todos unidos. A ver, seguimos viendo acá las sensaciones. Señora, ¿usted qué piensa de que va a poder ver todos los partidos y ya no va a poder faltar o excusarse por algo? Bueno, estamos muy contentos porque es una oportunidad para que tanto empleadores como trabajadores podamos en un ambiente de confraternidad ver esos partidos y alentar a la selección durante 36 años que hemos esperado para ver esos partidos. Arriba, Perú. Bueno, y de esta manera esta empresa, reunidas, va a poder ver el mundial sin excusarse de faltar. Arriba, Perú, Perú. Pues el negocio que tenemos, podemos tener flexibilidad de tiempo. Ahora, vale resaltar que todos están con camiseta. Y es decir, en algunos trabajos ya están permitiendo que la gente vaya en camiseta. Digamos así, eso también es, digamos, ¿qué efecto puede tener en las personas que van a trabajar así? No, yo creo que forma parte de la misma fiesta que están generando las compañías. Creo que el hecho de ir con la camiseta de Perú es algo que yo he visto, al menos en otros países donde me ha tocado estar en mundial de fútbol. Así que no va a ser ajeno que se tome esa... Eso suele pasar, digamos. Totalmente. O una política en todos los países. Acá tenemos otras claquetas. Dice, beneficios que brindarán las empresas. El 94% la facilidad de ver el partido dentro de su lugar de trabajo, que son aproximadamente dos horas, ¿no? Dos horas y media, digamos. Entre el previo, sí. Entre el previo. Otorgará snacks o bocaditos. Esto también es una, digamos, forma de engreír a los, digamos, colaboradores, se dice ahora, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Y la idea un poco es que las empresas nuevamente tomen provecho del mundial para tener esa conversación con los empleados, para mejorar el clima laboral, para generar más compromiso. Así que yo creo que es un bonito momento entre empresa y colaborador para que se unan en pro de los bienes comunes para ambos. Ahora, siempre se ha mencionado que esto va a ser como una burbuja de productividad en cuestiones de venta para los empresarios, digámoslo así, ¿no? Pero que todo va a volver luego a ser flat cuando pase la fiesta del mundial. Pero esta fidelidad que está generando el empresario con su colaborador, ¿se va a ver retribuida en los próximos meses? Bueno, yo creo que el trabajo de compromiso, de fidelidad, de clima organizacional no es un trabajo de un mes o de un momento. Es un trabajo que tiene que darse continuamente. Y yo creo que aquellas empresas que ya estaban enmarcadas en una política de mejora del clima laboral, esto lo van a utilizar para potenciar esas políticas. Y aquella empresa que no ha comenzado es un bonito momento para que sea el avance de temas relacionados a esa conversación entre empleado y empresa. Ahora, ¿qué consejos le brindaría justamente a estas empresas que no tienen esta política, justamente de lo que estamos hablando, en esa política de mejorar, ¿no es cierto?, el clima laboral? Porque, claro, hay algunas que son más modernas y hay otras que no, que son mucho más conservadoras. ¿Qué pasa si hay empresas que no dejan, que son más dictatoriales? Que no dejan ver el mundial. Exacto, exacto. Mira, la verdad yo creo que va a ser bien complicado que lo logren, porque como mencionaban en las notas que ustedes han venido presentando y en la experiencia nuestra desde Mercer, esto es algo que no se va a poder evitar. El peruano va a querer ver el mundial de fútbol y la idea es que la empresa tenga elementos un poco más inteligentes para acercar al colaborador, a la empresa. Yo creo que aquella empresa que sea reacia a que los colaboradores vean el mundial, igualmente van a sufrir la consecuencia de una productividad con el aliciente de que no van a generar ese espacio de colaboración entre el empleado y la empresa. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si el empleado también se pasa de la raya y le saca la vuelta al empleador y, como estábamos comentando hace unos momentos, no solamente quiere ver el partido de Perú, sino también quiere ver los otros partidos, ¿no? Bueno, yo creo que va a tener que existir un equilibrio, claramente, entre la empresa. La empresa tendrá que colocar ciertos patrones de comportamiento, ciertas guías y ciertas pautas para que se aproveche el momento de disfrutar del mundial sin que eso genere abusos y afecte a la productividad de la compañía. Ahora, ¿tiene usted algunos consejos precisamente para guardar ese equilibrio? Políticas claras. Yo creo que lo más importante aquí es que las reglas de juego entre el empleado y el colaborador y la empresa estén claras. Entonces, poder dictaminar de qué hora a qué hora está permitido el juego, poder determinar, por lo menos en el caso de bebidas que no son bebidas alcohólicas, que son claramente bebidas como gaseosas o como jugos, ¿sí? Tener todos esos elementos creo que es sumamente importante, previo a disfrutar de la fiesta del mundial. ¿Qué podría pasar? Por ejemplo, aquí tenemos, digamos, es broma, ¿no? Pero, digamos, suele, puede pasar, digamos, ¿no? Oportunidad. Le colocamos dos días antes de arrancar el mundial con certificado médico por 45 días, todo incluido a 2.500 dólares. Un yeso. Eso podría ser una sacada de vuelta, digamos. Es un elemento innovador, ¿no? Y se forma, es emprendedurismo puro. Totalmente. Totalmente. Yo creo que esto es precisamente lo que buscan las compañías evitar. Cuando tú flexibilizas un poco, colocando reglas claras de juego, pero flexibilizas un poco y das la oportunidad a tus colaboradores de que puedan disfrutar del mundial, vas a evitar estas innovaciones que estamos viendo en el campo informal o formal. Claro. Ahora, digamos, ¿se pueden hacer algún tipo de sanciones si efectivamente se llega tarde? Porque, claro, las empresas pueden dar algún tipo de beneficio precisamente para ver los partidos, pero si aún así la gente no respeta eso, ¿cómo se puede manejar? ¿Cómo puede manejar el empleador esto? Para que no se le vaya de las manos, digo, ¿no? Sí, sí, sí. No, yo creo que nuevamente, y disculpe por ser tan insistente, pero yo creo que las políticas claras son las que van a permitir que los empresarios puedan manejar esto de una buena manera. Esa flexibilización no quiere decir que los empleados hagan lo que quieran, que lleguen a la hora que quieran o que vean el juego hasta la hora que quieran, sino que hay que colocar ciertas pautas. Por ejemplo, tú puedes conseguir compañías que dicen, en el momento que juegue Perú, media hora antes y media hora después está permitido cierta flexibilización. Una vez que eso termine, vamos a ir al trabajo nuevamente. También en la encuesta vimos que el 57% de las compañías decían que las horas no trabajadas iban a ser compensadas. Esas pueden ser compensadas de manera previa, pueden ser compensadas de manera posterior. Y entonces el equilibrio que exista en ese sentido entre trabajadores y empresas es muy importante para todos. En su experiencia con otros países, porque usted es colombiano venezolano, ¿no es cierto? Pero en su experiencia con otros países, Colombia también va a participar del mundial. ¿Qué es lo que ha visto, digamos, con estas políticas implementadas? Que funcionan muy bien. Sí, funcionan. Funcionan muy bien y que funcionan muy bien en aquellas empresas que lo hacen de manera pensada antes, si quieres, ¿no? De manera proactiva y no que reaccionan ante el evento como tal. Funciona claramente para generar esa conversación, ese espacio entre colaboradores y empresas. Y ya no tenemos que ir, ¿en las privadas o en las públicas? En las privadas. Siempre estamos hablando de las 147 compañías que respondieron, fueron privadas. Ok. Tenemos aquí los partidos Perú-Primera Fase. El Perú vs. Dinamarca va a ser a las 11 de la mañana por el trabajo, ¿no? Ah, es sábado. Es sábado. Bueno, algunos trabajan sábado. Sí, exacto. El primero es sábado. Perú vs. Francia va a ser a las 10 de la mañana. Este es... Creo que es un jueves. Creo que es un jueves, ¿no? Sí, sí, sí. Y Perú vs. Australia a las 9 de la mañana. Día de semana también. Todos son horarios de trabajo. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros explicándonos un poco cuál es el estudio que han hecho y sobre todo sobre estas políticas de flexibilidad de algunas empresas que ojalá los que no las tienen todavía están a tiempo de implementarlas por su bien en realidad. Muchísimas gracias. Conversamos con Gabriela Regalado, CEO de Mercer Perú. Gracias. 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 Gracias.